¡Como que fiesta se hace! Vamos a empezar a belleriar Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada A mover el cuerpo A mover el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame como se me vea así Así, 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 así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Vamos a hacerlo, nena, como yo te muestro Así, así, así Y ahora baila el turno Hay que peor a esa pibita Re guanaca y es re maldita De guacholé y un par de veces Pero no tiene que ir a veces Pa, pa, na, 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 pa, pa Pa, pa, na, 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 pa ¡Qué hijo de puta!